Así se ven algunos de los activistas del movimiento San Isidro de Cuba tras el desalojo y posterior arresto el jueves de 14 de sus miembros, cinco de los cuales cumplían una semana en huelga de hambre. La poeta y activista Catherine Biscuit, quien fue liberada tras horas de detención, narró lo sucedido y confió en establecer contacto con sus compañeros para definir el paso a seguir. Los hechos ocurrieron en la vivienda de uno de los miembros del movimiento, el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, en la calle Damas del barrio de San Isidro, donde se concentraban desde el lunes 16 para exigir la liberación de otro activista. La caída de Facebook en las redes móviles cubanas, usadas por el grupo para transmitir sus ideas, ayudó al gobierno a poner fin a uno de los mayores desafíos que la oposición haya planteado en los últimos años. Las autoridades justificaron el desalojo con una supuesta violación del protocolo de salud para los viajeros internacionales por la COVID-19 y argumentaron que el periodista y escritor Carlos Manuel Álvarez ingresó a la casa el miércoles poco después de aterrizar en la isla procedente de Estados Unidos. Los 14 activistas están en este momento dispersos, parcialmente incomunicados y sin una línea de acción clara. Sin embargo, no están solos. Más de 70 artistas se concentraron hoy espontáneamente frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana para pedir una reunión con el ministro Alpidio Alonso y presentarle una reclamación por lo sucedido. Además, el grupo ha despertado la solidaridad en el exterior luego de que manifestaran su apoyo a Amnistía Internacional el secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo y las cancillerías de la República Checa y los Países Bajos.